La gloria, no a mí, no al de al lado, no al vecino, no al de frente, sino a tu nombre, sea toda gloria y toda honra, eterno, a ti la gloria papá, todos los méritos son tuyos y para ti, y antes de ti Señor no desbocamos porque tú eres el dueño de todas las cosas, y el que hace todas las cosas, en nombre de Cristo, a su nombre, a su nombre. Bien, buenas noches, que el Señor le continúe bendiciendo, que el Señor le bendiga grandemente, agradezco a nuestro Señor esta gran oportunidad que me ofrece, el poder estar aquí a junto de cada uno de ustedes, Dios bendiga a cada pastor, que hay en medio nuestro, cada evangelista, cada adorador, respetamos y honramos cada una de las coberturas que están acá en esta noche, compañeros de milicia, bendito sea el Señor, cada uno peleando en su posición, bendito sea el Todopoderoso. La posición que el Señor estableció a cada quien, dentro de nosotros hay gente que desempeña en diversas funciones, alabado sea el Cristo de gloria, aleluya, santo, santo, santo es el Señor, sonidita, contrólame en el feedback, pero sin bajarme el monitor, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, porque así está bien, 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 alabado sea el Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo de inmediato, al libro de Efesios capítulo 6, a la altura del versículo 10 en adelante, Efesios 6, bendito sea el Señor, a la altura del versículo 10 en adelante. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, gloria al Señor, usted está tan quieto que su quietud es muy inquieta, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, habiendo tanta gente de Dios, aquí debería de haber un juidero hace rato, bendito sea el Todopoderoso, ¿usted está asustado? Ya yo creo que usted ha cogido muy a pecho el tema, cuando viene a beber y no besa el nombre, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, el creyente está acostumbrado a que le esté empullando para adorar a Dios, bendito sea el Señor y a que lo golpeen primero para golpear, por eso pierde la batalla. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta, Efesios 6, Efesios 6, por favor, Cristo vive, Aleluya, mi alma adora al Eterno, Efesios 6, 10, Santo, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Cristo vive, Cristo vive, Aleluya, Efesios 6, 10, vaya conmigo a la Escritura, Aleluya, Santo es el Cordero de Dios, Bendito es mi Señor, en Efesios 6, 10, mientras lo va buscando diga Gloria a Dios, Bendito es el Jesús, Aleluya, mi alma adora a Jesucristo, mi alma adora a mi Señor, Gloria, 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 Gloria a Jesús, Santo, Santo es el Cordero de Dios. Bien, pues esta es la poderosa palabra de Dios Yo quiero hacerla pública en esta noche Leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así la Escritura Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, está firme Y habiendo acabado todo, está firme Cierre su Biblia y acompáñeme Dale gracias a Papá Dios en esta noche Por su palabra Padre, quiero darte gracia en esta noche Quiero agradecerte por permitirme estar aquí, Padre mío Gracias porque tú eres Dios, mi escudero Señor de gloria Gracias porque tú eres escudo alrededor de mí Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, Dios de mi alma Aquí está tu pueblo esperando una palabra en medio de un mensaje Yo te pido que me dé la revelación de la misma Permíteme ministrar tus palabras con denuedo, con gozo Con revelación, con poder, a toda potencia, a todos pulmones Hasta, Padre mío, en esta noche, Padre Santo Yo te pido que este pueblo no hache tropiezo en mí Sino que yo pueda ser gran de bendición para sus vidas Padre, convence del pecado en esta noche Trae vida eterna Trae salvación, trae liberación en esta noche Haz como tú quieras, Padre mío Yo te daré la gloria porque tuya es Padre, muévete con toda libertad en esta noche Tú eres Dios Haz lo que tú quieras hacer con este pueblo en esta noche Espíritu Santo, muévete como tú quieras Yo he aprendido que solamente soy una mujer fuerte en tus manos Y que tú eres Dios y yo sin ti nada puedo hacer Te entrego todo interés en tus manos Toda condición física, todo sentimiento Padre, lo entrego delante de ti en esta noche Para que la excelencia del poder sea tuya y no mío, Señor Hazlo otra vez, papá, es tuya la gloria Dependo de ti Y si tú no me mueves, no me muevo en esta noche Denle ese aplauso al Rey fuerte, 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 fuerte Fuerte, 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 fuerte Gloria, 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 gloria al Señor Póngalo en chifras al frente de mí, por favor Aleluya, vamos a cuidar el feedback Denle un aplauso a Cristo fuerte Fuerte, fuerte, tenemos mucho compromiso Y lo que Dios me dio para utilizar, bendito sea el Señor Para que me coloquen el sonido Está bien bueno, bendito sea Jesús Nosotros predicando usamos el diafragma y usamos los pulmones Usted sabe eso, yo sé Y respiramos, la mayoría de los predicadores Respiramos con el estómago, alabado sea Es Cristo que vive y que liberta Pero luego de varios días de administración Ya las paredes del estómago están débil Bendito sea el Cristo que vive Yo quiero ministrar en esta noche Yo vi un tema que pusieron en esta actividad Y yo vi el afiche, bendito sea Jesús Y venía todo el camino meditando Y bendito sea Jesús analizando ¿Qué le llevo al pueblo, Señor? ¿Qué tú quieres que hablemos en aquel lugar? Nosotros hemos hablado de armadura Hemos hablado de guerra en todo su contexto Todo el que está aquí sabe lo que batalla Todo el que está aquí sabe lo que guerra Todo el que está aquí sabe que Cristo viene Pero yo creo que en la iglesia Ya al final del bombardeo Al final del tiempo que estamos viviendo Al final de la última batalla Como que ha perdido el enfoque Mi armadora al Señor Como que algunos están tirando para donde no es Yo quiero que tú me les copie a alguien Dios me dio un tema y lo voy a predicar aquí Bajo toda autoridad No importa lo que venga después Vamos a atacar lo que hay que atacar Tómpale a alguien y dile La guerra es contra el diablo Dile Que esa fue la palabra que Dios me dio para esta noche Dile, dile Tómpale, dile La guerra es contra el diablo Yo no sé si tú tienes miedo Pero yo quiero atacar la tiniebla Que también me acuma Alguien tiene que decirle a otro Tómpale, tómpale, tómpale Dile, la guerra es contra el diablo La guerra es contra el diablo La guerra es contra Satanás y los demonios La guerra es contra el espíritu de las tinieblas Que se mueven en los aires Oh, Maravacanda Si tú quieres quédate de pie Y si tú quieres vete Porque esto va a provocar un bombardeo en el mundo espiritual Dios va a cubrir mi casa, los míos, mi familia El pastor, la iglesia Cubre cada vida que está acá en esta noche Dios mío En el nombre que sobre todo nombre Tu sangre, Jesús Está sobre nosotros en esta noche Vamos a dar lo que tú nos diste Que esta noche, Padre mío Pase lo que pase Hoy nos respetamos rango de demonios Hoy vamos a separar a los muchachos de los hombres El que tenga miedo Que se manche esta noche Vamos a atacar la crema Leva, 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 Sobia Alguien tiene que adorar Ponte como Dios en esta noche Que yo vine a decir Leva, 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 Sobia Ay, 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 siento el reparto de mi padre aquí Patra diablo, patra lua, patra chango Patra petróleo, con guerra los demonios Y Dios en esta noche A los que se mueven en el aire, en el agua Te vas con el agua, Leva, Sobia Ay, 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 abre tu boca en esta noche Que siento poder de Dios Hay gente aquí peleando con demonios de rango Y tú enfrentando ni que a tu hermano La guerra no es con el pastor Es con el diablo La guerra no es con el evangelista No es con tu esposo El pleito contra Satanás Ay, 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 yo siento papá preparándome gente aquí Que vinieron para la actividad Pero vinieron desarmados de verdad Hace días que tú estás atacando al diablo Sin tener bujía Atacados demonios Comiendo arroz con habichuelas Comiendo frito con longaniza Desafiando al diablo Satanás no se desafía con la barriga vacía Satanás no se desafía Chateando la guerra contra el diablo Gloria, gloria, gloria Si puedes sentarte, siéntate Siento esos voltios del cielo hoy aquí Aleluya Yo vine a recordarte algo que tú ya sabes Siento a papá aquí de una manera poderosa Siento esa corriente que me daba en el alma Cuando Dios me dio una palabra de verdad Una palabra para que la lleve a su pueblo, a su iglesia Siento a mi padre que me caminaste en la sangre en esta noche Es como que si me estuviera cubriendo Porque voy a atacar algo fuerte en el espíritu en esta noche Mi alma adora a Cristo que vive Yo me quedaba mirando lejos en la actividad Y yo veía tanta gente distraída Y le decía Pero papá, ¿qué es lo que pasa? Tu pueblo me iba a hacer en guerra al diablo Y está como un zombie Como que no entiende dónde es que se ha metido Y yo veía en el espíritu satanista reunido Haciéndote la guerra a ti para que vuelva a vender droga Y tú aquí mirando pa' los lados como que no es contigo Es a ti que te busca sataná para detenerte Es a ti que te quiere callarle más, toma, toma Es a ti mi alma adora a Cristo que vive Aquí hay gente que no te mueve, que lo han visitado en la cama Que te han visitado en el montón Ni le vas tú más cuarta a la magalla Para que tú no hable de parte de Dios Para que no busques la presencia de Dios Aquí hay gente que si no se mete Sataná lo va a arrazar al mundo Tú estás como loco jugando entretenido Y a ti que te busca Uno sabe que cuando usted ataca, lo ataca Cuando tú tiras, te tira Basta su mano, busca señal que yo siento gloria Boca hasta la vacuma Nevele vacuma Aquella gente que si no se mete en sataná se le va a llevar a los miembros No por uno al mundo Oh gloria al que vive y que liberta La guerra contra el diablo Esa es la palabra que Dios me ha entregado ¿Por qué yo quiero hablar de esto? Yo quiero hablar de especios Y quiero utilizar bendito ser Señor Efesios 6.10 Esta es la plataforma que yo quiero utilizar en esta noche Para desglosar la palabra de Dios en su contexto Lo primero que quiero enseñarte en esta noche Es que cuando Pablo le escribe a Efesios Pablo estaba encarcelado, estaba preso ¿Por qué Pablo estaba preso por Chimoso? Pablo no estaba preso por Chimoso Pablo estaba preso por causa de la palabra de Dios Estaba encarcelado por causa de lo que importaba Porque el hombre traía una palabra diferente Miren que interesante que el hombre después de ser un perseguidor Vino a ser perseguido Mi alma bendice al Señor La escritura enseña que el hombre cae preso El apóstol Pablo tenía conocimiento Era un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel Hombre con revelación, hombre preparado Pero estando preso me parece ver Que tal vez pasó un centurión romano Y cuando él vio el centurión vino el rema de Dios Y tal vez nuestro padre le dijo Pablo, escribe el Efesios Tú ves cómo está ese centurión vestido Así yo quiero que mi iglesia esté revestida Que esté armada desde la cabeza a los pies Pablo empieza a hablar de cada una De las piezas de la armadura Y él empieza a hablar del apóstol del Evangelio Del yermo, del calzado, del cinto Él empieza a hablar, pedido sea el Señor del escudo Él empieza a hablar de la espada del Espíritu Que es la única parte de la armadura que es ofensiva La espada del Espíritu es la única que es para atacar Pero algo interesante es que Pablo En el capítulo 10 inicia hablando Pero en el versículo 12 dice ¿Por qué? ¿Qué es que está revestido? Pablo no dice que la guerra es con papá Pablo no dice que la guerra es con mamá Pablo no está diciendo que la guerra es con otro ministerio Pablo está confesando y declarando la palabra Diciendo que nuestra guerra no es contra sangre ni carne Sino que contra principados Contra potestades Está mencionando rango de demonios Está mencionando potestades El mundo espiritual se mueve Igual que la política En la política hay un presidente Pero el presidente no es omnipresente No puede estar en toda la provincia al mismo tiempo ¿Qué hace el presidente? El presidente tiene una camarilla, una cúpula El presidente tiene funcionarios Dentro de esos funcionarios Están los gobernadores, los cíndicos, los legisladores Está el vicecíndico, mi amador al señores Cada quien desempeña una función Satanás no es omnipresente No puede estar en todos los lugares al mismo tiempo Pero tiene principados, potestades Mi amador al señor gobernadores De la legión es celeste Mi ama bendice a Cristo Aun cuando nosotros entramos en barrio a predicar a un pueblo Hay un gobernador Por eso dice la escritura Que antes de nosotros saquear una ciudad Tenemos que atar al hombre fuerte ¿Cuál es el hombre fuerte? El demonio gobernador Que opera en ese lugar ¿En qué cree que es el dueño? Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta Pablo no te dice frente al líder Pablo no te dice frente al evangelista Te dice ¡Oh no! ¿Sabes cuál es el problema con la iglesia? Que la iglesia cree que la guerra es como un pastor Hace días que venimos diciendo No estamos en guerra Ni con montano Ni con sana doctrina La guerra es contra el diablo Y los demonios ¿Tú sabes por qué la iglesia está débil en estos días? Porque está peleando con los evangelistas No anda aquí que acabando con otros Pero cuando tiene que pelear con Satanás Te tiembla el alma Privando el guapo Citando biblia Y no sirve para nada Porque tiene dos, tres lenguas Y dos, tres géneros Quiere acabar con todo el que predica Con todos los líderes Pero cuando viene una mujer desnuda Te tiembla hasta la canilla Tú no di que eres guapo Hay que ser guapo Pero para hacerle guerra a Satanás Tanta pluma de burro que hablan en un púlpito Pero desde que le hacen una guerra en la iglesia Se quieren ir para otra Y anda, bendice a Cristo que vive Si tú no vences una guerra que te hace un hermano Tú no vas a aguantar una guerra de Satanás Tanta batalla Tanto subir al monte Tanto ayunar Y desde que un hermanito termina Lo primero que te quiere descargar Que se descargue el diablo Desde que alguien te levanta una calumnia De una vez quieres correr Con una amargura de espíritu El pueblo no es guapo Para enfrentar a un hermano Para atacar A un vecindito Que se levantó contigo Habla lenguas de la carne Porque el otro crea que tiene a Dios Remenea a tu hermano Que la guerra tuya es con el diablo Que ni cuenta se ha dado De su guerra contra Satanás Que son los demonios que te quieren detener Que un cuerpo humanamente solo No puede hacerle la guerra a nadie Que necesita un demonio adentro Para poder operar Por eso es por más lengua que tú me hables Cuando tú cargas de unión hermano Tú estás demoniado Cuando tú hablas de un hermano Tú tienes el diablo adentro Mi alma bendice a Cristo Que vive y que liberta Cuando tú dices Yo no soporto eso hermano Hay un demonio Y adentro en tu cuerpo Cuando tú te reúnes Con un grupito Para criticar a todo El que tomó parte hoy Tú estás demoniado Demoniado Que estando en el mismo culto Critican Antes que hablando lengua Y le topan a alguien Mira que feo Cantó la hermana Como que no entona No tiene el llamado adorador ¿Y tú qué haces? Tú ni lavas Ni prestas la batera Tú el que danza Te molesta Pero tú no sientes nada Porque estás muerto ya El que está seco No siente ni padece Como te va a ir un culto Y no ni siquiera Me levanta la mano para arriba Como que un cristiano No siente corriente ¿Dónde está Dios? Dios va a vivir Que adora a Dios Está aquí Está aquí o se fue Toda la gente mirándome transformado Porque tú no me eres santo Hasta que no te tocan el cáncer Desde que te tocan el cáncer Te transforma Mi alma bendice a Cristo Que vive y que vive Nosotros estamos atacando Lo que no debemos Nuestro trabajo Es atacar a Satanás Las almas no se van a convertir Hasta que los demonios No dejen los cuerpos libres El avivamiento que esperamos No se va a manifestar en la iglesia Hasta que los demonios No salgan dentro de los cuerpos De los que dicen ser iglesia Abriendo tanta guerra Y tanta tiranía No hay que tener mucha visión Para darse cuenta Que hay gente ministrando Endemoniados Que hay gente hablando Lengua de demonios Que hay gente que no son libres Porque a mí Porque a mí tú no me vas a decir Que tú tienes a Dios Ni como una hermanita Traga Cuando tú domines Y a la hermana Dios vendrá a tu vida Cuando tú domines Y a tu pastor Dios vendrá a tu vida Dios no quiere Play con la iglesia De sana doctrina Dios lo que quiere Es que la iglesia Atanque al diablo Gloria al Señor El apóstol Dice generaciones de demonios Clases, rango Los demonios son por rango Tú no has notado Que de repente Como que la guerra espiritual En tu vida va aumentando Como que a medida Que tú vas buscando a Dios La guerra se hace más fuerte Como que a medida Que tú vas ayunando Incrementando los ayunos Hay una guerra mucho más Y mucho más fuerte Como que algo va subiendo De repente ¿Por qué? Porque así como tú Vas escalando espiritualmente Satanás entiende Que no te va a mandar Un demonio El mismo que te mandó Cuando tú eras Nuevo creyente Él entiende Que así tú has ido creciendo Por eso tú notas Que la guerra recia Como que tú sientes Un bloqueo en los aires Usted no ha notado Que en estos días Es más difícil ayunar Que cuando tú empezaste Antes cualquiera Se metía en el monte Antes cualquiera Duraba un 15 días Un ayuno Pero ahora hay gente Que se acuerdan Que están ayunando Después que comieron Porque la guerra Ahora es diferente Satanás Vio el reloj Él sabe que Cristo Viene de camino Y quien no puede detenerlo Hay un olor a gloria En los aires Nuestro amado Quiere levantar la iglesia Esto tiene a Satanás Desesperado Esto tiene a los demonios Desesperados Satanás cambió Los demonios Y envió otros Los que hay en los aires Son más fuertes Los aires están contaminados Hay una guerra Para que tú no busques a Dios Hay una guerra Para que tú no dores a Dios Hay una guerra Para que tú no te levantes En el Señor Y Satanás Trae confusión Te hace creer Que el hermano Que te está haciendo la guerra Que el vecino Que te está haciendo la guerra Pero hay creyentes Que tienen un olfato espiritual Que tienen discernimiento Que saben Donde se mete Satanás Que saben Cuando Satanás Tiene un cuerpo Que saben Cuando hay un espíritu El mundo Operando en una iglesia Uno ha notado gente Que tú nunca le has hecho nada Y tú le caes mal No te miran a la cara Te hacen presión Tú me has abierto la boca Y ya te están cortando los ojos Tú estás ministrando Y ellos parecen satanistas Se transforman Cuando tú lo corriges Ponen la cherma Como un tirapiedra Y arrugan la cara Como un limón Y dicen Que van por el cielo Desde que tú Predicas una palabra Dicen Me están tirando puñas Yo vine a transformar Tu corazón En el espíritu En esta noche Para que ni el diablo Te detenga Tú no puedes volver al mundo Dicen Porque alguien No quiere saber Desde que se vaya a él Acuérdate Aguantar presión En el evangelio Aunque te maten Tú sabes De donde Dios te sacó En contra de Satanás Y la batalla Tu guerra No es con evangelistas No pierdas el tiempo Tu guerra No es con pastor Tu guerra No es con adorador Perdido Tú no vienes A los caminos del Señor Cuando tú vienes a Cristo De pronto hay alguien En la casa Que desde que tú Llegas con Cristo Tu mamá Que te amaba Te empieza a hacer la guerra Tu papá Que te amaba Te empieza a hacer la guerra Aquí no te lo han dicho Que cuando tú Llegaste nueva A tu casa Diciendo que eres cristiana Empezó una tía tuya Y que tú Pareces una vieja Ahora parece una loca Ahora ha cogido el evangelio Muy en lleno Tal vez te congrega En una iglesia Que te han dicho Cógelo suave Que el evangelio Tú no lo vas a acabar No con caer tú en lleno Date tranquilo Te amador a Cristo Que vive Gente que te han dicho En tu cara Yo no quiero saber de ti Tú crees que tú eres más santo Que yo No es que tú eres más santo Que nadie Y que tú sabes De dónde Dios Te sacó Y tú entiendes Que no puede ser igual Que hay cosas Que a ti no te luces Porque tú reconoces Cuál es tu llamado Dele palma al Señor Que se lo fueste Que se lo fueste a reyes También le compre el diablo El Señor me dio el tema Y ahí sentada Yo sentí que algo me arropó Como que el Señor vino sobre mí Como para salvaguardarme Cubrirme de inmediato Y yo ahí sentada Calladita Dios sabe que cuando trata conmigo No tiene que decirme lo dos veces Con una que no me lo diga Ya yo le creo Mi alma bendice al Señor Con una palabra Que Él me diga Esto es Tírate por ahí Yo metido Porque yo sé En la mano De quien estoy Tú no puedes estar Dependiente A los plazos De los hermanos Porque será probado Por Dios Y no será probado Por el mundo La gente te va a rechazar Usted no ha visto Que la gente entiende Que nosotros somos extraños Que somos locos Que parecemos Estraterrestres Como que nos vemos feos Que somos de otro planeta Y yo se lo creo Porque de verdad Nosotros somos raros Pero es porque nosotros No somos de aquí Mi alma adora A Cristo que vive Y que liberta Tú no puedes estar quieto Porque todo el mundo Está quieto Mira que hay gente Que deberían de estar En esta noche Bajo una llama Porque ellos entienden Que su cabeza Tiene precios Que esa carta Lo está buscando Carta blanca Que ya Dios Te mostró Con qué Que tú estás peleando Yo vine a recordarte Algo que ya Dios Te dijo Algo que tú has visto Tú no ves que en estos días Como que te calentaron El alma Como que hay gente Que tú amas Que se te ha mirado Mi alma adora Al Cristo que viene La vida más obvia Satanás Lo que quiere Que tú abras tu boca Yo siento al papá Que en esta noche Déjalo que se mueva Que siento un paso De gimaste Que lleva la vacuna Gua Ay, 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 ay Yo respeto A todo lo que tengo yo hoy Y para encima Decir que por qué hablo En esta noche Yo no sé Si tú estás dado En esta noche Yo no sé Si Satanás Y Dios Ay, 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 ay Yo no sé Si te golpeo En este día El remonte A tres Dile, mira Y hablo conmigo No Acá tú Y tú Diciembre Pero yo sé Que en este Guau Haga la masota Haga la masaya Venga los que se mueven En esta noche Que siento poder Esta sombra Es fiel Que me llamó En esta noche Haga la masota Siento lengua Como de guerra En los años Como que había gente Sentado y se separado Y se agarraron A la falsa Aguántate Que conmigo esto Aguántate Que a mí Que me gusta Que tú buscas Aquí, diablo Te metiste en el lugar En el lugar En el lugar Haga la masota Porque siento que Que nunca me hablaban De igual que la mamá Black Porque siento espíritus Haga la masota Coa Siento espíritus Ando y fuego En esta noche En este lugar Haga la masota Alce Haga la masota Dile, ICI Haga la masota yo siento como el rezo en los aires como que el quente se está invocando su diablo llamalo como tú quieras y amador al Cristo que vive que yo soy la mano de quien estoy ay, porócate en esta noche mujeres ay, porócate hombre, 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 yo en esta noche es el último pleno del tercer siglo es la última batalla que va a echar la iglesia Cristo me ame, Cristo me ame prepárate hay una capacitación de parte de Dios yo siento que no es hay una preparación espiritual en esta noche porque hay gente que va a batallar contra el mismo diablo hay demonios que ya no te van a hacer la guerra no van a ser ellos va a ir el mismo sataná porque es que tú has crecido demasiado él sabe que un demonio no te puede detener él sabe que un chacón no te puede detener él sabe que un club quiere ay, 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 ay él sabe él sabe que un pedro no puede contigo que tú tienes demasiado Dios para tampoco el diablo él sabe que una mentira esa no te va a detener mi alma ahora, oh, mi alma me dice a Cristo que vive y que alimenta la guerra es contra el diablo estoy atacando al demonio en toda su dimensión yo siento algo que cubre esta multitud en esta noche de parte de Dios ay, no tienen como rodeado porque es que estamos atacando al mismo sataná no a otro al mismo diablo que nos quiere detener al que anda como el otro cliente pero no el otro a quien que sabe de esto es que yo, patio de los ejércitos el dueño de su pueblo no pierden el tiempo llevando a nadie a reunión oye bien no hay tiempo para discutir con nadie ni pastor ni evangelista ni nadie cuidado si te ponen a discutir por whatsapp cuidado si te gusta por facebook cuidado si llevas a otro practicador a la reunión tu guerra es contra el sataná cuidado si te defiendes se menea a tu hermano si le llamo a un pelea le llamo a un chileno no hay machete esto es con la armadura si abre tu boca pierde la batalla si abre tu boca perdiste no te defiendes es que a los que tengas luz quien manda a la que más te da embudece sacúdete a Dios y suelta el que está hablando mentira de ti me dice el espíritu santo sin acordar hay mucha gente hay muchos que han dicho chaco predico mal cada vez que predico se me levanta hay otros que están pensando entregar el pastorado entregar el ministerio por una guerrita por una calumnia tú vas a dejar de hacer lo que Dios me dijo por un levantamiento tú vas a dejar de adorar la deuda que tú tienes con Dios no toma el pueblo odiando bendice a Cristo ¿qué te pasa? sacúdete 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 ¿qué tal el Dios aquí? ¿qué tal el Dios aquí? pero estás sufriendo porque se te levantan demasiado ¿cómo no se te van a levantar? ¿tú has visto lo que comportas? tú sabes quién tú eres Dios tú sabes quién tú eres Dios el diablo sabe que te ha mandado mucho mando y tú estás de pie ¿qué tú quieres? que él te mande por un risón él te manda acá porque tú no eres cristiano chichicuacha él sabe que tú fuiste aprobado por Dios Satanás sabe quién tú eres y que cuando tú hablas de parte de Dios los demonios tienen que retroceder que a los brutos se me apagan las venas cuando tú estás de rodillas de madura de todo no te vas a tirar para ser cristiano hay que tener a Dios usted y yo lo sabemos para ser cristiano de esa que todo es para acá hay que tener a Cristo usted en la sangre porque todas estas provincias fueron entregadas a los ruas todas estas provincias hay plantos de sangre nosotros peleamos con cualquier cosa es con chango de alto rango y ama bendice a Cristo que vive y que alimenta con demonios finanos que antes de hacerle la guerra al este pasan por el sur vienen con toda su fuerza al llegar a otra ciudad ya están débiles pero aquí llegan con toda su furia si tú estás de pie aquí yo quiero glorificar a Dios nada más por el hecho de que tú eres cristiano y aplausos a Cristo la guerra contra Satanás estamos viviendo por las redes estamos viviendo en la ciudad cristiano contra cristiano evangelista contra evangelista pastor contra pastor para que no entender eso que hay demonios moviéndose dentro del cuerpo que hay espíritu un punto penetrando en el cuerpo para traer confusión sabe que le digo un demonio a Jehová yo iré y seré dentro de ellos espíritu de mentira y hay otro que le digo yo seré en medio de ellos espíritu de verdad mi alma bendice a Cristo que vive y que liberta y el Señor permitió que su espíritu inmundo fueran al pueblo entraran a los muertos por eso es que el cristiano tiene que estar rebosado de Dios para que los demonios en un descuido no entren a tu cuerpo yo quiero que tú termines por dentro esta noche yo quiero que tú sepas que aunque tú tengas el don de género de lengua teniendo días tú calumnias a un hermano que necesita liberación yo tengo una teoría bíblica y el que calumnia a su hermano es el diablo el que le escucha también lo es usted no es libre porque de una fuente no puede emanar dos aguas o el agua es dulce o el agua es salada y la lengua tiene que ser salada también y ama bendice a Cristo que vive y que liberta una hermanita que tú ni la saludas hay gente que no tiene que caer por tierra yo decía en estos días porque Dios trató conmigo lo puse de estado porque yo decía que yo nunca vi en la Biblia que Judas cayó por tierra todo otro espuma estaba con el duelo de la autoridad con la autoridad misma y no se le manifestan los demonios pero Jesús dijo en la mesa en la última cena uno de vosotros es diablo si yo te digo que dentro de nosotros no hay uno sino que hay mucho diablo que cuando ven un hermano al tío le molesta que Dios lo está usando te pone nervioso cuando ven a todos cantando para Dios siente dolor cuando Dios es otro siervo y a ti no usted es demoniado no ministra así no ministra así está aquí o se fue la guerra contra Sataná y sus demonios ese fue el único texto que menciona rango de demonios el salmista en el salmo 27 también profesó por la palabra cuando se juntaron contra mí ayuda en el texto los malignos mis angustiadores y mí para comer en mi carne cuando se juntaron contra mí los malignos quién más mis angustiadores y mis enemigos ellos tropezaron y cayeron la Biblia presenta a Satanás como el maligno mi alma adora al Señor alguien que angustia es un espíritu inmundo y los enemigos de nosotros son los enemigos de Dios o sea hay espíritu inmundo operando pero él dijo ellos tropezaron y cayeron pero vamos a seguir en la Biblia esto tiene que esturbarte o preocuparte no Pablo le escribe a Colosa y Pablo le dice a los colosenses que el acta de los decretos que no serán contraria fueron anuladas y que Jesús sirvió su victoria delante de que ayúdeme delante de principados de potestades de gobernadores que se mueven en la región excelente yo decía Señor pero porque Pablo hablando habla de acta que era un decreto y me fui a analizar el texto en su contexto ya no quería leer lo que quería escudriñar dije porque Pablo le escribe a Colosa que el acta de los decretos fue anulada hasta que el Señor me lleva al pueblo de Israel en el pueblo de Israel se usaba que cuando alguien tenía una deuda y la pagaba el acreedor tenía que hacer público que ya el hombre no debía y el acta lo pegaba en la entrada de la ciudad en la salida de la ciudad en la ventana por doquier para que el pueblo sabiera o supiera que ya esa persona no tenía deuda que el acta fue anulada que ya no hay deuda que fue lo que hizo Cristo con nosotros acuérdate que nosotros veníamos bajo maldición tradicional heredábamos de papá de mamá de tío de primo de abuelo las maldiciones generacionales ya tú no bebes de papá aunque seas satanista ya tú no bebes de mamá aunque seas hechicero porque ahora tú eres cohetera del rey del pueblo y señor del señor el cristiano que tiene a Dios desde que llega donde hay un hechicero no quiere ni beber ni agua porque le va a caer una mujer yo me lo voy a borrar porque en usted está la sangre de Cristo yo recuerdo que yo fui una iglesia donde hay libertad de culto para la iglesia satanista allí usted ve satanista por lo que quiera y ellos tienen congregaciones y por la mañana usted se levanta y ve hasta sangre en el patio porque ellos hacen sacrificios pediéndose el señor de gatos de animales de chivos y aún en algunos lugares hacen sacrificios de niños alabándose el Cristo que vive y cuando yo tenía siete días en aquel lugar en aquella isla cuando termino de predicar una noche el pastor me reúne con los líderes me dice ten cuidado muévete con cautela le digo porque me dice el líder de la iglesia satanista vino aquí a la iglesia preguntando tu nombre él dice que te conoce le digo de donde es cuando el pastor me dice de jamaica digo yo nunca he ido a jamaica de donde me conoce este nombre este hombre él le dice al pastor yo sé quién es ella yo la conozco mi alma bendice al Cristo que vive yo me quedé pensando cuando me llevaron al alojamiento yo me fui delante de la presencia de Dios y le digo padre de donde este hombre me conoce si eres de jamaica y yo soy de república dominicana hasta que el espíritu santo vino y habló conmigo y me dijo de donde me conocía hay que hay gente que sataná lo conoce y tú nunca viste a sataná tú te ventaja que tú tienes que conocerlo a él tú tienes que saber cómo se mueve cómo ejecuta yo recuerdo que cuando Dios trató conmigo al otro día llegué a la iglesia el pastor me dio conversa predica con cuidado manejate con cuidado él no está aquí el líder pero mandó a alguien y yo dije públicamente miren mis hermanos cuando venga la gente de la iglesia santanista preguntando mi nombre de él y hasta mi apellido que cuando ellos me busquen no me van a encontrar porque en el mundo espiritual yo tengo que romper cuando ellos vayan a buscarte en el mundo en el mundo tú no estás cuando me busquen en el colmadón en el colmadón no me ven conmigo tú sabes porque el diablo no te ha devastado no te ha reventado porque te ha buscado en lugares equivocados ya tú no vas a brillar ya tú no vas a colmadón ya tú no te prostituyes ahora tú vives en la presencia me lo perdo y para él tu cuerpo tiene que ir a la presencia y cuando llegue a la presencia lo único que tú le vas a decir es o que Dios le va a decir retrocede diablo yo le digo al pueblo que a mí no me importa que el diablo esté suelto porque el Dios que yo le sirvo no está más raro tu preocupación no es que el brujo prenda, vela y velones lo que te tiene que preocupar por ejemplo yo estoy atacando a Satanás yo voy atacando al diablo y tú mirándome las uñas a veces se te partió yo diciendo que la guerra es con el diablo y tú pendiente si tú estás regreñado o no yo combatiendo el enemigo y miren está aquí el que está en guerra espero que tú digas después de esta noche nunca más igual miren que estamos siendo salameados y atacados Satanás está tirando con todo lo que tiene para que tú y yo no estemos en el pie para que tú y yo perdamos una revelación como Micael que rellena y os metan los pies y manténgalos con agua de paz y angustia y agua de aflicción para que se desanime yo quiero que todo el que esté sentado vaya de pie conmigo esta noche usted no siente como un patín espiritual como que hay alguien dándote fuerza esta noche revestido dice el apóstol de toda la armadura de Dios revestido 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 de toda la armadura de Dios y del poder de su fuerza Dios te cambia la armadura esta noche porque la que tú tienes está maltratada de tantos palos que te han dado tantos golpes que ha llevado y sigue respirando todavía tanto desánimo no he sentido en estos días como que ya no eres tú que te levanta el mismo Dios que te lleva que tú sientes que te lleva cargada ya porque ya no hay fuerza física tú sientes que está caminando en el espíritu porque tu cuerpo tú no lo sientes siento una molestia en los brazos en las piernas en la coyuntura de tantos palos porque todos los tantos que te han enviado tú lo estás sintiendo hasta en lo físico que guerra que batalla mi alma por al Cristo que vive y que liberta en que queda poco tiempo ya nos vamos de esta tierra Dios apostó al sol Dios sabe que tú puedes resistir el apóstol Pablo escribiendo dijo que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana pero que fiel es Dios que juntamente con la tentación nos darán la salida cuando yo te digo que la guerra es contra el diablo yo no te estoy diciendo que cambie el mensaje porque podemos bajar la guardia en todo menos en la doctrina cuando yo te digo que la guerra es contra Satanás yo no te estoy diciendo que apoye el pecado para que no salga de aquí distorsionado para que un espíritu y el mundo no te confunda yo no te estoy diciendo que apoye el recasamiento yo no te estoy diciendo que apoye el maquillaje imprenta en el pueblo yo no te estoy diciendo que apoye el tinte yo no te estoy diciendo que apoye a la guerra a los de tu mamá que le haga la guerra al diablo a los satanás a los demonios que no ataque dijo Simón Bolívar un impío maldito es soldado que ataca a su propio jefe cuando yo veo un cristiano atacando trociendo digo ese no ha conocido a Dios ese no sabe lo que es droga ese no sabe lo que es mundo porque el que viene recatado de la calle jamás se levanta en contra de un hermano porque el sabe que es fuerte deja la droga él sabe que es fuerte deja ver el satanismo tú no sabes de donde Dios sacó a tu hermano para tu parqueata en la iglesia a dañar su testimonio a dañar su vida espiritual a ser en hernia cobarde si tú eres tan guapo pelea con los demonios y tenga tu hermano quieto pastores que odian a su propio evangelista que ellos pastorean que saben que el evangelista tiene testimonio que es un hombre de Dios y cuando lo llaman pastor usted tiene un muchacho allá que yo lo quiero invitar yo no se lo recomiendo llámale al consejo que lo inviten usted le va a llamar autoridad pero hay líderes que tienen celo ministerial con su propio miembro evangelista cerrando a otro te preguntan por el número de otro predicador y teniéndolo ahí dice que tú no lo tienes pero es fuerte y después testifica que esas fuerzas te las dio Dios usted es demoniado te llaman y te preguntan y fulano ¿lo puedo invitar? bueno orelia a Dios un orelia a Dios lleno de veneno y yo no te voy a decir que esto es para otro pueblo aquí hay gente de esos que están y tienen celo ministerial están compartiendo su propio ejército el siervo que sale de su iglesia habla de su propio pastor para mí no es siervo si está doblado habla con él si está torcido siéntate habla con él pero cuando tú sales a difamarlo tú no me estás hablando de él tú me estás hablando de ti el siervo de Dios no habla más de su esposa como otra mujer la sierva de Dios no habla más de su marido como otro siervo mi alma me dice a Cristo y se la ha puesto revestida de la armadura de Dios todo el que esté acertando si tiene pie póngase encima de ella y si no tiene pie levántese como quiera la guerra contra Satanás voy a llorar por el pueblo me fue armando todo el que está acá levántese nosotros tenemos que abrir los ojos como gente de Dios como gente espiritual y mi trabajo es predicar la palabra del Señor y darle una voz de alerta al pueblo para que abra sus ojos usted no ha notado que nosotros no estamos comiendo vivos que la gente tiene miedo de ir a la actividad porque a veces Satanás le dice mátate y cuando llega el culto no aparece uno que Dios le revele que ese se quiere matar porque la gente está predicando para complacer al pueblo le está diciendo las palabras que el pueblo quiere escuchar y el pueblo danza hasta emocionado pero no cambia mi alma me dice al Cristo que vive y hay tu tumba en nosotros que tenemos que sacarla para poder entrar al reino de los cielos esa tiranía esos pleitos entre nosotros hay un procedimiento hasta para denunciar a un hermano la Biblia dice que primero los gales a solas mi alma me dice al Cristo que vive y si el hermano ahí no se devuelve que los gales con dos o tres testigos si el hermano no cambia dice que en la congregación mi alma me dice al Señor tú lo denuncias y si no cambia no te dice que sigas denunciando dicen diez locos como impío si te dicen que lo tengas como impío te está diciendo suelta lo que no es cristiano tú le sirve a Dios que más dice la escritura que si tú sorprendes un hermano en una falta no si te lo dijeron porque acá cualquiera se le mete el diablo a mí me llamó un pastor y me dijo por teléfono mensa quiero invitar a un predicador y le digo yo como si tú me dices que es de Dios y yo le digo que es de San Danilo que es un narcotraficante que usted hace no lo invito y le digo y si a mí se me mete y me entra un seno ministerial cuando a mí me doctrinaron mi pastor que me doctrinó se metía con Dios con los líderes para que Dios muestre cual era el predicador no andaba preguntando el que sale venga finche el que Dios le decía ese el llevaba porque si tú le preguntas a un predicador que tiene seno ministerial y difama ese hermano para que tú lo metas a él que pasa digo pastor usted no sabe orar pregúntale a Dios porque aquí a cualquiera se le mete Satanás pregúntale al Señor y Dios que le diga cual el predicador dice si tú sorprendes un hermano en una falta si lo sorprende no se viene pulanito pa 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 con dos lenguas en la casa le dice ese hermano ¿por qué? porque no te cae bien porque no es uno de tus gallos de la gallera porque no es uno de tus grupitos nosotros no tenemos grupitos el predicador no puede ser parcial el evangelista es un mensajero que tiene que soltar la palabra sea para quien sea vosotros que soy espiritual diga conmigo solo no es espiritual todo el mundo no está apto para aconsejar todo el mundo no está apto para amonestar a un hermano solo los espiritual usted no ha visto la agropeza que nosotros estamos manifestando predicando en rebeldía atacando hasta los ancianos la Biblia dice que respetas al anciano como padre y se corríquelo como padre no dice que lo desafíe estaba lo que estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo testifica que José fue un guerrer que estaba tan en pleito que a ti un ángel le sacó una espada usted lo testifica con valores usted cree que lo hizo bien le falló la visión el que de Dios tiene que reconocer al que de Dios el que de Dios reconoce el linaje cuando se presenta y sabe si es de Dios o si es un enviado de Satanás como el que tú sientas ataca a uno que está padeciendo para hacerle fiel a Dios porque te dijeron y si te equivocas y suena la trompeta si está atacando al que es de Dios y suena la trompeta por eso hay tanta gente separada y ministerio destruido porque hay gente que no son espirituales aconsejando mire lo que se ha metido en el pueblo ahora mismo que ve toda la muchachita que los predicadores y que son sus papias oye si es un papi ese es mi papi espiritual ese es mi papi espiritual carne con carne de muchachito ay 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 si es un papi para mi papi ponte bronco profeta que hay mujeres demoniadas que tienen malas simias en ese cuerpo que cualquier mujer espiritual tú eres mi papi espiritual adora que tú estás adorando si es un papi al siervo que tiene carne y una carne que no le gusta arrepentirse yo soy tu papi y si es un papi papi yo quiero contarte algo yo estoy teniendo una guerra con una mestreza que me visitan a las 3 de la mañana y que te hacen esa mestreza y como tú tienes el mismo diablo adentro tú le narras donde te toca la mestreza eso es de Dios la guerra es contra el diablo no es que tú vas a odiar hermano no es que tú no puedes saludar a una hermana pero el siervo te digo tiene que darse cuenta cuando una muchachita fue libre cuando se te acerca con pichones y te mira con los ojos de borrego de bollado con un espíritu de seducción y tú te vas a decir benza si la corrigo se va al mundo que se vaya para que la cruz llegue a tu casa que llegue a la gente usted tiene que despertar que la guerra de nosotros contra satanás vamos a orar por el pueblo revestido dice la virgo el tema de la campaña del culto del aniversario era un soldado desarmado y puede hacer que lo hagan pueden haber porque hay creyentes que no son soldados todavía que están en entrenamiento lo tienen en la academia están siendo preparados cuando usted llega a la academia policial donde están los civiles armados que son los policías porque esto es por rango los policías son civiles armados lo ha visto cuando hay una huelga a quien mandan los civiles armados son los primeros que llegan la policía pero si eso se pone fuerte ¿quiénes llegan? mandan a los suaves si se pone fuerte tiran a la guardia ¿sí o no? y hay unos guardias y marrones que son peligrosos hay unos cristianos que viven en el monte no usan muchas redes que cuando bajan hay que abrirle paso son cimarrones o le hacen muchas muchas diapos él te va y te fuiste pero si eso no puede hay un cuadrón que a mí me gusta mucho que anda en la calle que le llaman los linces andan vestidos de negro y encapuchado y cuando llegan llegan dispuestos a dos cosas a matar o a que lo mate hay linces de Dios aquí hay quien está decidido a hacerle un lío al diablo aquí hay quien está decidido a guardar nuestra sana doctrina hasta que muera fueron linces pero hay otros que son cimarrones porque es que son un cuerpo yo necesito los cimarrones esta noche la gente que hasta para reprender reprender lengua lleva a maquinar la gente que cuando va a orar en el espíritu ora en lengua porque cuando llegaron al evangelio le dijeron al espíritu santo acompáñame a orar pero yo necesito los civiles y armados esa gente que está entregando tratados que usted es perdido ser señores no lo ven púlpitos pero se meten en los hospitales se meten a la cárcel ni al maduro a Cristo que vive esa gente que anda por doquier yo necesito ese ejército aquí porque vamos a bombar aquí a todo espíritu de la piña ponte de pie y levántate en guerra hay gente que corre peligro los demonios se personifican se ha regado el rumor de que a diciembre en realidad no es diciembre pero los demonios creen lo que el hombre dice los demonios ni siquiera tienen sexo pero el hombre empezó a llamarlo maestresa y ellos se personificaron y cogieron fuerza en ese nombre Satanás escuchó que la iglesia tiene años diciendo que en diciembre se descarga mucha gente y él personificó esta palabra que el pueblo soltó y la activó en los aires y para usted y para mí no es un secreto que este fue un año busca pie que Satanás no buscó hasta por debajo de la soja que no atacó con todo lo que tenía y hay gente que está muy pero muy débil no van a resistir y para eso está el ejército de Dios yo creo que si Dios trató con los coordinadores de esta actividad y le dijo que hay un guerrero desalmado es porque lo hay nosotros vamos a buscarse guerrero en el espíritu y le vamos a cambiar la armadura que tiene su espada que está bota la armadura que está rota dijo David David llegó al campamento y cuando David llega al campamento que ve a los hermanos entretenidos en medio de una guerra y estas son la gente de la cual depende la guerra y el hermano le dijo yo conozco tu corazón y sé que para ver la batalla tú has venido le dijo conozco la soberbia de tu corazón David no fue a llevar a ver la guerra ¿sabías que fue David? David fue a llevar el pan yo no vine a ver tu guerra ni vine a ver cuáles que están desalmados yo vine al mar en el nombre de Jesús yo vine a decirte que le eche mano a la armadura de Dios ¿sabes que en este texto hay algo interesante? después que el apóstol Pablo dice ¿con quién es la guerra? y la armadura que tenemos que tener dice y habiendo acabado todo no caiga habiendo acabado todo está firme y se ceñido vuestro olor con el apresto del evangelio yo quiero que usted cierren sus ojos y todo el que está acá tomase de la mano hay muchos cristianos bajo amenaza la guerra contra el diablo yo siento una unción de guerra que se propaga aquí en esta noche amén Tómate de la mano de todo, 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 todo el que está acá. Lleva, va, 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 va. Y siento, papá, que cambiaste el calzado porque hay gente que va demasiado lejos. Tú vas rápido, rápido, rápido del espíritu. Y así tú no puedes caminar, te toca correr. Mi alma adora al Señor, pero tu vida espiritual está en aceleramiento. Mi alma bendice al Señor, ¿cómo has sentido en estos días que tú estás como rápido? Que estás sintiendo muchas cosas espirituales como que te abriendo los ojos. Que hay algo que me dejes tocar de rodillas como que se detona. Y Dios va bien, sabe, a mostrarte todo clarito. Que te levanta y te dice que quiere hablar contigo. Y ha empezado a mostrarte cosas que tú no has entendido. Si te está pasando eso porque tú eres táctico. Yo he abierto los ojos de mucha gente. Hay gente que se mudaron en otro cuerpo. En otra mujer te dio, en otro hombre te dio. Hasta que ni tú mismo te vas a reconocer, ni tú misma. Te vas a reconocer que posó el Espíritu Santo sobre tu vida. Es que ya no es tu propio cuerpo que va a caminar. Eres que te llevas ahora. Es que el lenguaje que tú vas a hablar es otro. Es que ya tú no vas a mirar con los ojos que tú mirabas. Es que yo no vas a soco lirio por tus ojos. Para que vea lo espiritual y pueda atacarlo. ¡Ale! Yo siento gente que en lo literal. ¡Ay Dios mío! Ellos están sintiendo que le están cambiando la ropa. ¡Tú está acabado acá! Hay gente que empiezan a ver en esta noche. Y el mismo Espíritu Santo va a abrir tus ojos de tal manera que hoy aquí tú vas a ver cuál es el principado que te hace la guerra. ¿Por qué es que tú estás peleando? ¿Por qué tú no entiendes? ¿Por qué tú le has dicho al Señor? ¿Por qué tanto ataque en estos días? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué todo lo que digo molesta? ¿Por qué molesta hasta mi presencia, mi alma adora al Eterno? ¿Por qué molesta si canto en la iglesia, si no canto? ¿Por qué molesta si ayuno, si no ayuno? ¿Por qué molesta cuando abro mi boca? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que a mí yo que suelto de la boca? ¿Qué es lo que le pasa al mundo espiritual? ¿Qué es todo lo que digo está molestando? Señor, ¿qué es lo que pasa? Y esto doblo. Hay hermanos que están sintiendo en estos días. Yo también. Como que nos pusieron doblos de ocho en los hombros. Un beso espiritual enorme. Mi alma adora. A Cristo que vive y que en libertad yo también lo he sentido en estos días. Principado del rango le va aquí para Masaya. Como una molestia, una dolencia en el cuerpo. Para que tú no puedas hacer lo que Dios quiere. Y esta noche yo voy a atacar la tiniebla en el espíritu. Si hay alguien débil aquí no se puede ir él. Y vamos a atacar a los demonios hasta distancia. Si alguien se quedó en casa, si alguien quiere descarriarse. Y está aquí y vamos a ir a buscarlo esta noche. Para que Dios cambie su mentalidad. El tanto que envió Satanás. Yo necesito a las mujeres de guerra esta noche. Yo no voy a ministrar sola. Yo voy a ministrar con el pueblo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo necesito a los hombres de guerra. La gente que Dios capacitó. La gente que Dios le quitó al diablo. La gente que Dios le quitó de la mano a Satanás. La gente que Dios lo libró de la muerte. Son los tácticos para librar a otros de la muerte. La gente que viene de la droga. Son los tácticos para decirle al impío. Dios puede libertarte de la droga. La gente que viene de la hechicería del Satanismo. Son los tácticos para atacar el mundo espiritual. En el espíritu. Cerra tus ojos. Vamos a aclamar aquí en guerra. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Tal vez nosotros no seamos ese justo. Vamos a pedirle a Dios que oje. No conforme a nuestra justicia. Sino de acuerdo a nuestra misericordia. Vamos a reprender cualquier demonio que se mueve en el aire. Y si te llega el nombre de un principado. De un lugar. Que siento mujeres sacadas de la hechicería. Que están reprendiendo de modo el rengo esta noche. Satanás no te va a detener. Te quiere asustar. Anima la vacuna. No es que tú estás loca. Es que Dios te ha dado género para que ataque el rengo al diablo. Y a los demonios. El mismo Dios te cambió de equipo. Y te capacitó. Te dio la autoridad. Te siñó con una madura de verdad. Para que tú puedas atacar la tiniebla. Los que quieren tocar tu cuerpo. ¡Ay Dios mío! Los que quieren que tú estés en la sidia. Tú sabes en qué área tú eres débil. Tú conoces. Qué clase de demonios tú has dejado entrar. A tu cuerpo. A tu vida. Y eso es lo que vamos a atacar esta noche. Tú sabes en qué área tú estás siendo débil. Ay, 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 ay. Raba catara masaya. Yo siento unos portios del cielo. Que se meten en esa cadena. Tú no estás agarrado solo. Y a favor al Cristo que vive y que libertad. Yo siento de ofanía. Representación de Dios la multitud. En esta noche. Y a favor al Cristo que me envió. ¡A la gloria! ¡A la gloria! ¡Ay Dios mío! ¡A la gloria! Ese evangelista que no te cae bien. Vamos a atacar en el nombre de Cristo. A reprender toda potestad. ¡Ay Dios mío! A reprender a Satanás y sus demonios. ¡Ay Dios mío! Yo sentía a un principado arrastrando una cadena en este pueblo. ¡Ay Dios mío! El que me miraba allí. Hubo una sierva que se me acercó donde estaba sentada. Me dijo, ¿te pasa algo? Está incómoda. Está inquieta. Y yo me quedé callado. Y al rato volvió. Dijo, Belsa. ¿Te pasa algo? Y yo le hice así. ¡Alma! Dice el oído. Está bloqueada. Y ella no entendía. Cuando yo me desmonté del vehículo, el señor me dijo a silencio. Quiero mostrarte algo. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Hay un principado de alto rango que arrastra una cadena en esta provincia en la madrugada. Aquí no ha visto un derramamiento de sangre extraordinario. ¿Por qué hay gente de Dios de oración aquí? Hola, Maglíbano. ¿Hay alguien en este pueblo que invoca un demonio llamado Bagra? ¡Alguien! 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 Ay, 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 me dice el Espíritu Santo Ay, hermana, que yo le mostrano de madrugada Que es lo que se mueve en el entorno Que es lo que debilita a mi pueblo ¡Hola! 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 Si hay algún infiltrado, algún demonio Allí díganle a Santana que hay un pueblo de pie Aquí en Vallejuela Oca, Parabacú, Macuá Que hay un pueblo que sabe con quién es la guerra Y vamos a atacar la tiniebla de esta noche En el nombre del Rey, del Rey y Señor de señores Yo quiero que en el nombre del Dios Padre De Dios Hijo, Dios Espíritu Santo En esta noche tú abras tu boca agarrándola a tu hermano Dile al diablo que esta noche que no tiene parte ni suerte Abre tu boca y empiezas a atacar la tiniebla Empiezas a enrepender los demonios Alguado Chancó Reprende la 21 división La Malama Reprende a María León Sale al doble de Jesús Al negro, a libre y a magora A Nautena y al diablo Que pierdan fuerza los santales Que pierdan fuerza los santanitos Que pierdan fuerza los demonios de esta noche Y que el doble de Jesús Lo que oigo, lo que oigo Sube tu boca en esta noche No te siento peleando esta noche No te siento peleando esta noche Levántate y pelea, levántate y pelea esta noche Andaba, callaba, sojo con abacuá Levántate y pelea en esta noche Levántate y pelea en esta noche Dime patria al diablo del doble de Jesús Patria al diablo del doble de Jesús Patria al demonio No te escucho, no te escucho No te escucho, no te escucho en esta noche Abre tu boca en esta noche en el espíritu Abre tu boca en esta noche en el espíritu Abre tu boca aquí en esta noche en el espíritu Diga a los demonios, desaloca el área Desaloca pa' que fuera Te hacemos guerra en el nombre de Jesús Te hago guerra al diablo en esta noche Hay de guerra a los demonios La guerra contra el diablo Tú no digas que pelea, pelea ahora Levántate y pelea en esta noche Levántate y pelea en esta noche Recibe de Dios para que pueda pelear en esta noche Ay, 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 ay Por una vaca para la vaca Y así es tu autoridad de Dios Por una vaca y batalla ¿Alguien quiere que empiece a reginarse de Dios en esta noche? Dime al diablo en lengua, vete Vete en el duplo de Jesús Diga, vete a mi casa Y a ver si estás quien esta noche Lo que no deja que tú te diste yo Y va la vaca, anda, liba, no Chocococoma, liba, na, macumacua Por la vaca y haciendo una unción que se propaga En la multitud en esta noche Ay, 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 ay Anda, siento que el diablo va a tener que abrir de paso en esta noche Siento que los demonios van a tener que abandonar tu casa en esta noche Hay una unción que se propaga en esta noche Ahora, 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 ahora En el duplo de Jesús Ahora, en el duplo de Jesús Ahora, en el duplo de Jesús Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, demonio Hasta hoy, demonio Hasta hoy Gracias ¡Suscríbete! 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 en mi casa esta noche, sal de mi casa en esta noche, sal de mi casa en esta noche. Hasta hoy tú me tocas, hasta hoy tú me tocas, hasta hoy tú me tocas, le va, le va, soba, hasta hoy tú me haces guerra, mi abro, hasta hoy, dile hasta hoy. Dios mío, déjame algo, déjame algo. ¡Viva lao! ¡Alu! ¡Lesputa! ¡Cheneo! ¡Ay, amasoria! Hasta yo siento que estoy corriendo, de que lo quiero, de que lo quiero, que con el espíritu. Hay que, hay que, hay que, hay que agarrar a los demonios por la greña. Por la vaca y a gente que está diciendo que llorando demasiado. No te lloro más, Satanás, no te lloro más, demonios. Levántate y pelea, iglesia, levántate y pelea, iglesia. ¡Alu! ¡Viva, livántate y pelea! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Prem quant但是 tú! Dios mío. ¡Ay, debo! ¡Oh, hay mal Broad Namaste, con tú! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aunque te opriman, aunque te devaraten, aunque te calumnien, aunque te odien, aunque te llamen vieja y viejo, aunque digan que tú eres premista, aunque digan que eres legalista, aunque digan que eres religioso. No, 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 no. No, 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 no. No discuta, no discuta, calla, calla. No, 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 no. No, 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 no. Y la iglesia, no, 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 no.